Un video de Fofo Márquez saliendo de la cárcel se ha hecho viral en redes sociales, causando indignación entre los usuarios por una supuesta liberación del influencer. A través de la cuenta ReinoNX, dieron a conocer un clip en el que se lee Fofo Márquez sale de la cárcel. El clip, publicado el pasado 8 de abril de 2024, rápidamente se viralizó sumando más de 2.3 millones de visualizaciones y diversos comentarios en los que se lee, lamentablemente se veía venir. Lo cierto es que este clip es un fragmento de un video del youtuber dominguero, amigo de Fofo Márquez. Este video se grabó cuando presuntamente el influencer fue detenido hace dos años tras agredir a un policía. Esto fue documentado por su amigo dominguero en un video publicado en YouTube, titulado, Liberan al niño millonario de la cárcel, aunque muchos dudan la veracidad del clip y aseguran que todo fue actuado. La realidad es que Fofo Márquez sigue en prisión, acusado de feminicidio en grado de tentativa, por la golpiza que le propinó a una mujer en Inaucalpan, Estado de México, tras presuntamente un conflicto vial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!